Te lo dice, el lobo y la sociedad, y dada Mi corazón ya no sabe que hacer, llora por tanto dolor Mi corazón ya dejó de latir, por tu falso amor Pero he jurado, sacarte de mi vida, y arrancarte de mi alma para siempre Todo cambiará, ya nada será igual, te juro que te olvidaré Te olvidaré, te juro que lo haré Ya me cansé, por ti ya no lloraré Te olvidaré, te olvidaré Y ya no quiero más saber, por eso yo Te olvidaré Te olvidaré He prometido mi corazón, ni una lágrima más por ti Te olvidaré, te juro que te olvidaré Oye mami Mi corazón ya no sabe que hacer, llora por tanto dolor Mi corazón ya dejó de latir, por tu falso amor Pero he jurado, pero he jurado, sacarte de mi vida, y arrancarte de mi alma para siempre Te olvidaré Todo cambiará, ya nada será igual Te juro que te olvidaré Te olvidaré Te juro que lo haré Ya me cansé Ya me cansé Por ti ya no lloraré Te olvidaré Te olvidaré Y ya no quiero más saber, por eso yo Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré ¡Gonzalo! Luchito Chévez